Me gusta esa mujer, pero está en brazo de otro Me gusta esa mujer, pero está en brazo de otro Me gusta esa mujer, pero está en brazo de otro Y si me sigue provocando, me voy a volver loco Me mira y me provoca, me está volviendo loco No es que es mía, pero yo estoy celoso No es que ella es mía, pero yo estoy celoso Haciéndome señas y bailando con otro Haciéndome señas y bailando con otro Ella guiando un ojo, mirándome a mí Mueve su cinturita, mirándome a mí Saborea su boquita, mirándome a mí Qué bonita ella mueve, soy tú la cinturita Qué bonita ella mueve, soy tú la cinturita Pica la sonrisa, mirándome a mí Se agarra la paleta, mirándome a mí Ella da una paladita, mirándome a mí Ya no Dile a esa mujer que no me provoca Parana, Parana joven Música 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 Me gustan las fiestas, me gustan las mujeres Y tengo un veladito que otros no tienen A mi me gustan todas las mujeres Yo no tengo frontera, soy pa' la que me quiere Que buenas son las mujeres Ni piña, ni mandarina, ni guayaba, ni zapote No hay mango, ni limoncillo, aguacate, ni leche Yo soy más buena que las mujeres No parece otra cosa Música A mi me gustan las mujeres A mi me gustan las mujeres Música Para la joven Música 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 Música